Música Vamos de este yo viejo 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 Vamos, vamos Pasión burrera Para la gente de Chañar después Dale papá ¿Queréis saber para la foto? Ponte el cielo Que no me salvará tu amor Y será tu amor el muerto más seguro Donde quiero entrar mi corazón No me vencerán los vientos Porque sé que lo que salvará mi corazón Será tu amor Será tu amor ¡Sorre! Música 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 Música